Un millón de firmas contra el DNU 70 barra 2023. DNU que entró en vigencia a fines de diciembre, derogando 81 leyes. ¿Por qué firmaste? ¿Qué es lo que...? Porque estoy en contra de mi ley, estoy en contra de todas las cosas que está haciendo. De todo lo que me prometió, le hice un carajo. ¿Por qué firma? ¿Qué es lo que le está llamando? En contra de mi ley, cualquier cosa. Estoy en contra del DNU y de todas las políticas que está estableciendo este gobierno, que me parecen totalmente negativas para todos nosotros los trabajadores. Cuando arrancamos esta iniciativa hace un par de meses, la verdad que el insulto era mucho más... Imputeaba en usted. Claro, sí, era como más frecuente. Hoy no, hoy me doy cuenta que recién un señor acaba de gritar, volvé Cristina, imagínense dónde estamos, ¿no? Una firmita contra el DNU de Javier Milen. Una firmita contra el DNU de Javier Milen. Se está metiendo con los jubilados y con la gente que quiere educarse, y eso me parece que está mal. Lo sentimos nosotros los que laburamos, porque no te está alcanzando. Esa es la realidad. Mañana va a ir a la marcha, señor. Hay que participar, no hay que quedarse a la casa. No tengo un presidente, tengo un monarca. Entonces, no quiero más monarca. Estamos en cuenta de la crueldad. Todo lo que contribuya para hacer más justa la sociedad, tenemos que apoyarlo.